Hola que tal gente de YouTube sean bienvenidos a este nuevo vídeo por el canal En el día de hoy les quiero compartir la última versión del emulador MSI APB Player Para las personas que no conozcan el emulador MSI Este es prácticamente un emulador que está basado en el motor o prácticamente es una copia del BlueStack Esto se debe a que la marca de MSI ha colaborado con BlueStack para que MSI cree su emulador Si tú ya has usado el emulador BlueStack, este emulador MSI es prácticamente igualito al BlueStack Así que se te va a hacer muy familiar Pero tú me dirás si MSI es igual al BlueStack, ¿Cuáles son las diferencias o en qué se destaca cada uno? Pues como te dije prácticamente el emulador MSI es una copia de BlueStack por el tema de la colaboración Pero en lo que destaca el emulador MSI es en su rendimiento Este es un emulador optimizado Como sabemos BlueStack antes pues prácticamente consumía muchos recursos Actualmente BlueStack ya tiene lo que sería versiones muy optimizadas Que nos permiten ejecutar en computadoras de gama baja Si no me crees aquí te voy a dejar un video recomendado En donde yo hice la instalación de BlueStack en una computadora de gama baja Ahora si volviendo al tema Como te había dicho antes el emulador MSI es una optimización de BlueStack Por lo tanto vamos a tener un emulador un poco más fluido Y vamos a ganar un rendimiento muy adecuado dependiendo de nuestra computadora Además por ahí había visto que MSI recalcaba que si nosotros tenemos componentes de la marca Ya sean lo que serían tarjetas gráficas o placa madre El emulador va a tener un plus y va a ir de maravilla Así que si tienes componente de la marca MSI Pues te recomiendo que utilices el emulador MSI App Player Para descargar el emulador es muy sencillo Solamente debemos de buscarlo en Google Y vamos a tener que entrar a la página oficial Y desde ahí lo podemos descargar Pero yo te he dejado un enlace en la descripción de este video En donde te va a llevar a mi página Y aquí tú vas a poder encontrar información acerca del emulador MSI Aquí también vas a poder encontrar los enlaces de descarga Como puedes ver aquí te dejo la página oficial Y también para que lo puedas descargar por Mediafire Cuando te descargues el archivo Te va a dejar un archivo como el que estás viendo aquí en continuación Este archivo nosotros le vamos a dar doble clic para que se abra Y vamos a esperar hasta que nos aparezca la cita de instalación Como puedes ver desde aquí ya nos muestra que MSI App Player Está colaborando con Bluestack Nosotros le vamos a dar un clic en el botón de instalar ahora Para comenzar con la instalación Aquí prácticamente el instalador es una versión online Así que vas a tener que tener internet para poder descargar el emulador Y vamos a esperar hasta que se complete la descarga Bien una vez que se complete la descarga Va a comenzar con el proceso de instalación Así que vamos a tener que esperar hasta que se instale Una vez que se termine la instalación Prácticamente el instalador se va a salir Y nos va a lanzar automáticamente el emulador Como puedes ver el emulador es así Como te había dicho antes El emulador es idéntico a Bluestack Ahora lo que nosotros vamos a hacer Es prácticamente lo que sería iniciar sesión Como puedes ver al momento de entrar por primera vez al emulador Este prácticamente te va a pedir que inicie sesión con una cuenta de Google En la Google Play Así que vamos a tener que darle en iniciar sesión Para poder ingresar nuestra cuenta de Google Una vez que tú ya ingreses tu cuenta de Google Vas a poder lo que sería entrar a la Google Play Y empezar a descargar las aplicaciones y juegos En mi caso pues voy a tener que iniciar sesión Así que te veo más adelante Bien gente Cuando ustedes ya hayan iniciado sesión Ustedes ya pueden empezar a utilizar lo que sería su Google Play En mi caso no sé por qué está cargando esto Pero nosotros podemos entrar al botón de búsqueda Y aquí vamos a hacer una búsqueda En este caso yo estaba buscando lo que sería su file Y como pueden ver Aquí me aparece sin ningún problema Y yo ya lo tengo descargado Yo ya lo instalé en este momento Así que lo vamos a abrir para ver como es que funciona el emulador Y como pueden ver El emulador abre el juego sin ningún problema También ya tenemos disponibles teclas Para poder jugar con nuestro teclado y nuestro mouse Todo esto ya está personalizado Y predeterminado por el emulador Tú lo quieres personalizar Lo puedes hacer mediante esta opción Que se llama control de juego Aquí tú le das un clic derecho Y ese te va a abrir todo el mapeo de teclas Aquí tú puedes cambiar estas teclas Por las que más te gusten Así que le das un cambio Y una vez que tú personalices esto Le das en guardar Y prácticamente ya puedes empezar a jugar Tus juegos favoritos Y para las personas que quieran abrir aplicaciones Pues prácticamente lo mismo Podemos buscar aplicaciones Por ejemplo Lo que sería una aplicación de móvil Por ejemplo TikTok Que ahorita está prácticamente muy utilizada Aquí tenemos TikTok Le damos en instalar Y vamos a esperar hasta que se descargue Lo que sería en TikTok Y bien gente Como pueden ver Ya tal vez lo que sería la aplicación de TikTok Así que lo vamos a abrir Y el emulador se va a adaptar a la aplicación Aquí está TikTok No podemos utilizar sin ningún problema Si tú quieres disfrutar De todas las funciones de TikTok Te recomiendo que inicie sesión Y bien gente Esto es prácticamente Todo lo que nosotros debemos de saber Para poder utilizar y disfrutar de este emulador Por ahí algunas personas se están preguntando Si es que el emulador funciona en computador de gama baja Y déjame decirte Que puede ser que sí Pero también puede ser que no Así que lo que yo te recomiendo Es que tú descargues el emulador Y lo pruebes por aquí mismo Si te funcionó el emulador No olvides de dejar un comentario Así que puedes ayudar a las demás personas Para que puedan ver Que sí funciona en computador de gama baja Y si tienes los detalles específicos De tu computadora También lo puedes dejar Para que las personas se puedan guiar Y no tengan problemas Al momento de decidir Si descargar o no descargar este emulador Si ya lo instalaste Y no te funcionó Pues no te preocupes Porque aquí en el canal Yo comparto emuladores de gama baja Para todas las computadoras Y yo te voy a dejar aquí Un emulador que es muy bueno Para computadores de gama baja Así que ve a ver ese emulador Para que lo puedas descargar E instalar en tu computadora Bien gente Esto es prácticamente Todo lo que les quería enseñar En este video Si este tutorial te ha sido útil O ha sido de tu agrado No olvides dejar un like Y lo más importante Suscríbete Es totalmente gratis Y si ya eres suscriptor Pues te recomendarías Que actives la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando yo suba un video Esto es prácticamente todo Yo me despido Y espero que tú tengas Un excelente día